Encontramos hoy una controversia más en el Evangelio de San Marcos, probablemente una de las respuestas mejor escritas y mejor pronunciadas por el Señor. Él se encuentra discutiendo con los fariseos sobre la vida política de los cristianos. En el fondo no tiene mucho que ver tanto el impuesto del César como la relación que deben de tener los hombres y las mujeres de fe para con el Estado. En el fondo el problema de la pregunta es, ¿cómo debe de comportarse ante la ley alguien que profese la fe cristiana? Y Jesús, sabiendo perfectamente la intención de ellos, da una respuesta magistral como todas sus respuestas. Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Pues bien, ¿cómo debe ser entonces la relación del cristiano con el Estado? ¿Cómo debe ser la relación de los hijos de Dios para con la política y las leyes? De entrada les diré que no puede haber un buen cristiano siendo un mal ciudadano y no puede haber un mal ciudadano queriendo ser cristiano. Porque el cristianismo presupone que cada uno de nosotros respete las leyes terrenales. Y usted me va a decir, padre, pero yo no he cometido delitos, no he cometido mayor cosa. Pero también en nuestra vida diaria, cruzarse un semáforo en rojo, no darle la pasada a un peatón, no darle un asiento a una mujer embarazada. Tantas normas de la moral cristiana que parecen desapercibidas en un mundo que las necesita. De tal manera que el cristiano, para ser buen cristiano, debe ser primero un buen ciudadano. A veces el cristianismo y la política, el cristianismo siente cierta alergia de la política. Y lo comprendo en cierto sentido, debido a las grandes convulsiones políticas que ha habido en Honduras. Sin embargo, el cristianismo debe de influir en la formación de los agentes políticos. Y eso es doctrina social de la iglesia. Como el Papa Francisco escribió en Vangeli Gaudium, La política no es sucia en sí misma. Son las formas en cómo los humanos la han ensuciado. Pero el cristianismo sí o sí debe de formar valores en las personas que toman decisiones por una sociedad. De manera que, de ninguna forma, el cristianismo y la política no deben de ser enemigos. Más bien, el cristianismo debe de formar a las personas que toman decisiones. Y parecer que al cristianismo como que si le dara alergia a la política. Como que si no quisiera saber nada de ella. Sin embargo, debe de formar a personas que deben de tomar decisiones y elegir autoridades. Por eso, un cristiano que se diga cristiano, no debe de promover leyes tales como el aborto. Alguien que se llame católico y que venga a la iglesia no debe de promover matrimonios mal llamados igualitarios. Alguien que se llame católico no debe de promover la eutanasia. Porque toda ley que vaya en contra de la vida es una ley inmoral ante los ojos de Dios. Por esto y en todo lugar, el cristianismo debe de formar a las personas para que tomen decisiones. Ojalá que nosotros con nuestras actitudes diarias, con la amabilidad en el trabajo, con el respeto de los demás, en nuestra familia y allá donde estemos, demos a Dios lo que es de Dios y a este mundo lo que es de este mundo. Amén. Amén.